Buenos días, estamos en la biblioteca con la intención de hacer una presentación oficial... ...de la programación de cultura que tenemos de aquí a final de año... ...hemos creído que es conveniente hacerla porque es una programación muy amplia... ...tanto de actos en el Teatro Cervantes como actos en la biblioteca... ...y en el entorno del centro cultural, la cultura para nosotros no es solamente un lugar de encuentro... ...esparcimiento, diversión y relajación, también creemos que es una herramienta de transformación... ...y de cohesión social, con lo cual intentamos que la programación cultural sea lo más amplia posible... ...y del gusto y agrado de la mayoría. Quiero ser muy breve porque no vamos a detallar... ...cada actividad, pero sí que la gente sepa que va a haber una programación muy extensa... ...y que queremos que estéis atentos para que nadie se pierda nada de lo que pueda haber. Vamos a poner la cartelería en sitios visibles, la tendrán los medios de comunicación también... ...estará en la web del ayuntamiento y en las redes sociales, tanto de la concejalía como del ayuntamiento... ...y nada, pues eso, que esté la gente muy atenta y que no se pierda cualquier cosa y cualquier información que necesitéis... ...en torno a cada actividad, pues podréis poneros en contacto tanto con el ayuntamiento, con la secretaría del alcalde... ...como con la biblioteca y daremos toda la información que necesitéis. Dentro de la programación del Teatro Cervantes, tenemos que hacer mención a que tenemos programadas... ...muchas de las actividades que están programadas están dentro del circuito del ICA. Entonces, pues es una cuestión que nos facilita mucho también la visibilidad en otros municipios y a nivel regional. Otras de las actividades, pues son negociadas directamente con las empresas que lo llevan. Si miramos un poco la programación, pues parece, es un poco... ...el inicio de la programación en el Teatro Cervantes es muy musical, porque tendremos ópera, tendremos musicales del 80 y los 90... ...luego hay una comedia musical que es el 25 de octubre, el Zoo Cabaret... Bueno, tenemos mucha música en torno a esta programación. También tenemos una actividad infantil de promoción de la zarzuela dirigida a los escolares del municipio. Se la hemos propuesto a los colegios, con lo cual, pues bueno, la música en Abarán siempre triunfa... ...y esta programación creo que da muestra de ello. Tenemos muchas obras de teatro también en torno a temáticas en torno al 10 de diciembre, por ejemplo... ...el Día de los Derechos Humanos, el 25 de noviembre, el Día de Contra la Violencia de Género... Programaciones de ese tipo que siempre nos viene bien, que recordemos y que hagamos mención a esos días de celebración. Los conciertos de Navidad, tanto de la agrupación musical Santa Cecilia como de No Tenemos Prisa, la charanga de nuestro municipio. Y bueno, hay alguna cosilla más que estábamos pendientes de que se pueda programar y que no hemos podido cerrar todavía... ...pero que añadiremos si fuera necesario. Y también quería hacer mención a la programación que tenemos, que vamos a tener en esta biblioteca... ...que empezaríamos esta misma tarde con el encuentro literario, con las charlas entre Nieves Concostrina y Ester López Barceló... ...de un acto del que estamos muy contentas que podamos llevar a cabo. El equipo de la Concejalía de Cultura ha trabajado mucho para que se pudiera llevar a cabo... ...y bueno, creemos que va a merecer la pena y que nos va a visitar mucha gente, tanto del municipio como de fuera. Y ya retomamos toda la programación a partir del lunes, que es el Día de las Escritoras... ...que lo vamos a celebrar en la biblioteca, lo vamos a celebrar con una actividad novedosa... ...que es que viene el centro de día de la residencia, viene a hacer una lectura en voz alta en la que participaremos. Bueno, creo que va a ser además de entrañable, pues muy interesante. Por la tarde tendremos una charla de Pilar Garrido Clemente, que es profesora de Estudios Árabes Islámicos... ...de la Universidad de Murcia. La charla es Mujeres Rurales, Sabias y Sanadoras. Luego vamos a tener exposiciones, por ejemplo, la Asociación Manga de Abarán va a tener una exposición aquí. Luego tenemos las jornadas por el Día de la Biblioteca, que este año el lema propuesto por el Ministerio... ...por un futuro sostenible. Tendremos en colaboración con el Instituto Una yincana Literaria... ...que se llevará a cabo desde el 15 al 21 de octubre, aquí en la biblioteca. Vamos a tener presentación de libros por Joaquín Lison y Paco López Bengual. Bueno, muy conocido en el ámbito de la cultura, en la región de Murcia. Director de cine, director de teatro, escritor. Paco López Bengual, escritor. Y, bueno, hemos tenido ya colaboraciones y actuaciones con ellos. Luego vamos a tener un ciclo también que lo hemos titulado Conversaciones en la Biblioteca. El primer ciclo será de jóvenes y ciencias, que son jóvenes de nuestro municipio que han terminado su estudio académico... ...y que van a venir a exponernos cuáles han sido sus trabajos fin de carrera y poner en común conocimientos entre ellos. Es una cuestión también interesante que tenemos que dar espacio también a estos jóvenes que llevan tanto tiempo estudiando... ...y que han terminado con tanto éxito, que puedan ofrecernos todo el trabajo que han hecho durante su año académico. Luego tendremos también conversaciones entre jóvenes y filosofía, que lo haremos en el mes de noviembre. También jóvenes del municipio, aunque vendrá algún profesor o profesora de filosofía, con los que ya hemos tenido contacto. Luego hay un taller con ciencia, se va a llamar con ciencia, con la Universidad de Murcia, en colaboración con la Universidad de Murcia... ...con la sede permanente de la universidad, del que daremos más detalles en adelante. Estamos dentro del espacio expositivo del ICA, de la comunidad autónoma, con lo cual vamos a tener también la oportunidad de tener en Adolfo Suárez la exposición de Antonio Tapia. Volvemos con los pequesados culturales, con cuentacuentos, con el pequesado cultural, con la banda de música, con Mangabarán, con AFA... ...Abarán en papel, con el Centro de Estudios de Abaraneros. En colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer de aquí de Abarán también vamos a tener unas actividades y unas charlas aquí en la biblioteca. Los clubes de lectura que han empezado su curso. Tenemos muchísimas cosas. Bueno, ah, y una tertulia que tendremos muy importante también, o muy chula o muy interesante, que es el arte y la vida. Dos ejemplos que estarán, vendrá Antonio Tapia, Arianna Gómez, que es nuestra paisana, y Josué Lozano, que también es paisano nuestro, y una periodista y el otro artista. Estará moderada por Manuel Madrid, que es el responsable del área cultural de la verdad, y será en torno también al premio que daremos, como siempre, de relato corto, periodista Pedro Soler. Y bueno, tendremos también presentaciones de libros de murcianas y murcianos que han escrito y que tienen que tener su espacio para presentar su trabajo. Y nada más. En torno al 25 de noviembre tendremos también unas charlas en el punto violeta de la biblioteca. Y bueno, más o menos, esa es, a grosso modo, aunque he detallado algunas cositas, la programación. Iremos añadiendo, tal cual nos vayan viniendo actividades, tendremos que dar las gracias a todas las asociaciones del pueblo que colaboran. Bueno, y no me quiero olvidar de una actividad que tendremos en el Teatro Cervantes, que será la presentación del libro del Día del Niño Navarán, de nuestro paisano Jesús Hielo, que será el 19 de diciembre. Como veis, tenemos actos muy variados, tanto en el teatro como en la biblioteca. Esperamos que os sean del agrado de todo, que estéis atentos y atentas a la programación, que participéis, y bueno, que cualquier sugerencia estamos abiertos a modificaciones, a actividades nuevas y a escuchar a todo el mundo. Muchísimas gracias y cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Gracias. Gracias.